Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando estás desnudo Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda, nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola Tienes forma de evitarla, si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca, según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La traja no se espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te den lugar La primera vez que querríamos, no pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos El pano no fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más A ver, pues no sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La grana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La grana espera el asiento Oye yo Con leona Estoy bloqueando el asiento Estoy bloqueando el número Y vete el perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dice versa Pato la lena perversa Ey Pato la lena perversa Pato la lena perversa